Yo creo que desde que llegó el primer embajador de los Estados Unidos en México a principios del siglo XIX, el señor Joel Poinsett, ya empezaron los conflictos. Estamos hablando a 50 años de la independencia de los Estados Unidos. Y a ese embajador lo nombra James Monroe, ¿recuerdas? Sí, cómo no. Y es un embajador muy interesante porque desde un principio para inmiscuirse en la política interna de México, trae e inserta la logia yorquina. Y entonces... Compuesta a la escocesa. Compuesta a la escocesa que había estado presente durante... desde el virreinato ya estaban los escoceses. Y esta logia yorquina se va a utilizar para fines políticos y contiendas electorales. Yo creo que es muy interesante que empecemos desde ahí, pero hay que decirlo porque muchas veces nosotros los mexicanos parecemos la quinceañera ansiosa de que el día de tus quince años llegue el príncipe valiente, así con los gringos. Es que va a llegar Obama y entonces sí vamos a ser muy felices los mexicanos porque Obama los quiere. Discúlpeme, pero no... Está... Exactamente. Nunca ningún presidente es amigo de México. De los Estados Unidos, ninguno. Bueno... Estados Unidos tiene intereses, no amigos, como lo dijo John Foster Dolls. Ese es el asunto. Así hay que verlos. El presidente que llegue va a velar antes que por nadie, por los intereses norteamericanos y de su imperio. No van a pensar, ay sí, es que qué bueno, qué bonita vecindad es la vecindad del chavo mexicano. Jamás van a pensar en eso. Bueno, pero con excepciones, Alejandro. No, discúlpame, pero no. Siempre fueron injerencistas. Siempre. Todo ha habido siempre un trasfondo de conveniencia para Estados Unidos. Como debe de ser. Como debe de ser. Somos carnales, qué bueno que tengo a México de vecino. Chido, vamos a organizar un barbecue. No. Ya a partir de ahí entonces veamos cómo entonces sí ha ido para arriba y para abajo. Pero yo sí quisiera recordar a Bram Lincoln que tuvo un respeto y una admiración por Benito Juárez insólito y que además lo hizo público mediante una carta. Pero eso no afectó a nada las relaciones entre los países. En alguna forma sí. Claro, pero ¿por qué lo hizo Lincoln? No, porque adorara a Juárez y qué bonito indito es el Oaxaca. No, no, no. No era por ahí. Era el respeto al hombre institucional. No, era el respeto a que me están invadiendo los pinches franceses aquí y me quieren poner un imperio y una monarquía junto a mi república chingona. Chingona. ¿Cómo? Así dijo. Chingona. Estás hablando en inglés ahora. No, pero sí es. Las relaciones entre Juárez y Lincoln, bueno, fueron relaciones extrañables. Especiales, pero especiales también. Muy especiales. Porque estaba la guerra de esa sesión del Estado. Bueno, sí, eso es cierto. Y no tenían tiempo de andar volteando para ver cómo nos fregaban. Y tampoco podían entrar a correr a los franceses porque precisamente se escogió ese momento pero es muy distinta su actitud de la de Andrew Jackson que promueve la invasión de los Cianjis a México y promueve la... o sea, y defiende a los tejerenses. Pero es que espérate, entonces vamos viendo por partes. Toda la primera mitad del siglo XIX, ¿qué es lo que querían los gringos? No la amistad ni el comercio con México. El territorio. Exactamente. Lo que define a los gringos, digamos, de 1800 a 1860 es el... Yo necesito territorio. Quiero expandirme. Bueno, Joel Poinsett, la primera oferta que hace son 5 millones de dólares. Claro, llega con la... Quiero Texas. Sí, quiero Texas. Por 5 millones de dólares. A eso venía. 5 millones de dólares. ¿Por qué? Porque estaba despoblada Texas también. Mismos que le ofrece Jackson a Santana cuando lo llevan prisioneros a Santana a Washington. Y Jackson y luego Butler, que es el segundo embajador, llega también, quiero Texas y me llevo dos... Dos noches buenas, dijo Poinsett. Me llevo Texas y dos noches buenas. Poinsettias. Que las llamo Poinsettias. Pero exactamente, o sea, el punto es que hay que ver el contexto de los gringos. En esa primera mitad eran puro territorio. No les importaba. Jamás hubo un apoyo norteamericano a la independencia de México. Jamás. Nos tiraron de alocos. Ni siquiera sabían cómo se llamaba bien Hidalgo. Morelos decían que era un sacerdote de apellido Morillas. Porque no tenían ni idea, ni les importaba. Porque Estados Unidos estaba tratándose de consolidar en términos territoriales. Y esa es la primera mitad del 19. Entonces vemos la injerencia de Andrew Jackson, de James Monroe y de Polk, que son los tres grandes intervencionistas en México. ¿Por qué se declara finalmente la guerra entre México y los Estados Unidos? Entonces, pues, desde 1803, cuando Alexander von Humboldt va a ver a Jefferson y le cuenta lo que es México, lo que hay en México, empiezan a salivar. Ahí empiezan a salivar. Y luego, claro, se dan cuenta de que el clero católico, ahí van unos cinco minutos, ¿no? No había permitido, habían pedido la migración indiscriminada y dijeron, quien vaya a entrar a México tiene que ser católico. Mientras que en Estados Unidos, musulmanes, protestantes, lo que fuera, no tenían ningún problema. Pero entonces quedaba despoblado Texas. Y claro, tres mil personas tenían en 1805, en toda Texas. Es increíble, ¿no? Lo curioso es que la guerra de Texas se inicia en 1835, con la batalla de Lálamo y Sacacinta, etcétera. 36. 36, ¿verdad? 35, 36. Y va a tardar como cuatro o cinco años o más en hacerse la anexión. Ahora, ¿por qué no se hacía la anexión de Texas a los Estados Unidos? Porque ya preveían la guerra de secesión y no les convenía tener un estado esclavista más del lado del sur, ¿no? Por eso la fueron retrasando, o sea. Entre paréntesis, no nos han acabado de perdonar lo del Álamo, ¿eh? No. Sigue siendo una de esas grandes, junto con Pearl Harbor, sigue siendo dos de las grandes afrentas a la dignidad y a la terror. Ahí en defensa de Santana, Santana hizo bien en fusilar a los gringos que estaban en el Álamo. Y la ley decía, cualquier filibustero que venga a territorio de pena de muerte y se los echó. Muy bien, qué bueno que los mataron y son objetos bajo tierra. Yo pienso que hizo bien. Sí, pero es interesante que le dan más importancia a lo del Álamo que a lo de Sacacinto, ¿no? Porque en términos de estrategia militar fue mucho más importante la pérdida de la batalla de Sacacinto por parte de Santana. Pero entonces, vemos una política mayor o menor medida muy agresiva de Estados Unidos en esa primera mitad del siglo XIX. Muy agresiva, tanto que perdimos Texas y luego la mitad del territorio nacional. Hay que poner un acento con el presidente Polk. Porque el presidente Polk, le decían en Estados Unidos, Polk el Mendaz, mentiroso. Dice que la guerra estalló entre México y Estados Unidos porque México invadió territorio norteamericano. Y dijo, sangre norteamericana se ha derramado en territorio norteamericano. Mentira. No, no es cierto. Se derramó en territorio mexicano la sangre norteamericana en el caso que... Porque fue en realidad una escaramuza. Pero, ¿qué consecuencias tuvo esta batalla de Carricitos famosa? La pérdida de Texas, de Arizona y de California. Bueno, y además Utah, Colorado, bueno. Dos millones cuatrocientos mil kilómetros cuadrados, como dicen en broma. Se quedaron con la mitad más grande. Pero, ¿qué pleito no era precisamente porque sangre norteamericana se derramó en territorio norteamericano? Que fue una gran mentira. Bueno, se tenía que ver, en todo caso se ha hecho una negociación, una multa. Pero nunca podía haber tenido como consecuencia la pérdida de la mitad del territorio nacional. No, pero es que ya iba sobre eso. Claro, ellos iban ya sobre eso. Entonces, no hay un monumento, por ejemplo, como el que tiene Lincoln, o como el que tiene Madison, o como el que tiene Jefferson. No. Paul debe tener, me imagino, un monumento equivalente y no lo tiene. Ahora, curioso. No, porque incluso muchos gringos coincidieron que era un despojo. Era un despojo. Que esa guerra había sido una guerra de despojo. Un robo. Hay un museo interesante en una población que se llama Harrisburg, que está cerca de Delaware, donde hay un museo sobre la intervención norteamericana. Y la visión de esta museografía es bastante objetiva. Sí también hace ver que fue una injusticia, porque muchos, bueno, Quincy estaba totalmente en contra de la intervención, ¿no? Y ahí se da uno cuenta quiénes se pelearon en la guerra de la intervención. Zachary Taylor, que luego fue presidente de Estados Unidos. No, Taylor no. No fue Zachary. Sí, claro. Taylor, sí. Zachary Taylor de 1849 a 1850. Pero fíjate, entonces ahí entramos a la siguiente etapa. Perdón, entonces déjame terminar. Otro que participó en la guerra fue Robert Lee, el general de los confederados. Y otro que participó fue Ulises C. Grant, que también fue presidente de Estados Unidos. Que era justamente el lado contrario. Lo que en cierta forma demuestra que vinieron a ser sus pininos militares y sus primeros escaracios en México. Lo que demuestra también es que el prestigio militar en Estados Unidos se convierte en prestigio político. Sí, también. Pregúntale a Eisenhower. Bueno, en México también, pues Santana es... Sí, bueno. ¿Cuál prestigio militar es Santana? El desprestigio militar se convierte en desprestigio político. Entonces, en la siguiente etapa, o sea, después de esta etapa muy agresiva, que es pérdida de territorio, viene una etapa donde los norteamericanos ya no buscan territorio, sino buscan consolidar su economía. Bueno, la mesilla todavía, Alex. Bueno, hasta el 53. 53. Hasta el 53. Que la vende Santana. Exactamente. Pero después de ahí, ya entramos en una etapa donde los norteamericanos querían, veían a México como un enclave económico. Sí, yo creo que tienes toda la razón. Y ese periodo empieza en 1909. No, 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 es todo el siglo XIX. Ah, no, pero espérate, pero ¿cuándo cambia la actitud ya no beligerante? Es con TAF. No, yo creo que después de la mesilla, cuando ellos se meten en su guerra de secesión y cuando México entra a la intervención francesa. ¿Por qué? Porque entonces ahí vemos un Lincoln que no quiere tener una monarquía al lado. Al lado, claro. No quiere tener a los franceses ni austriacos ni nada que suene a cortes chafas y chavacanas europeas. Y entonces por eso hacen buenas migas el republicano Juárez con el demócrata Lincoln. Y se llevan bien, pero porque los dos querían una cosa, no tener a los franceses aquí. Y decían América para los americanos. Para los americanos del norte. La doctrina Monroe. El banoseado.